Hola amigos de La Pulga Online Brownsville, quiero decirles hoy que hoy llegamos a El Camino en San Antonio El Camino es como un área donde tienen bastantes camioncitos de comida, aquí está el Holy Smoke, son barbecue y taquitos y me llamó mucho la atención aquí porque hay un restaurante que siempre lo he querido conocer, se llama El Remedio es donde vamos a ir a comer hoy, este es El Camino, ubicado en el 1009 ABUV San Antonio Pérez para entrar aquí es completamente gratis, solamente verifican tu edad porque si tienen una barra y te ponen un brazalete pues para saber que puedes pistear al llegar entrando a El Camino, vemos que hay bastante gente haciendo pilas, nos preguntamos por qué hacen pilas, ya lo pueden ver hay una barra, aquí estamos, podemos hacer pilas pero no, no tengo ganas de pistear, tengo ganas de unos textos y después lo que venimos aquí es el Remedio, pero les quiero mirar que tienen barra y varios bebidas miren como está la gente llegando aquí y está muy bonito para venirse a tomar fotos también con la familia y por eso disfrutar ya saben, es lo que hacemos nosotros, la pulgón la embajo, siempre vaciar a la familia aquí está una trailita que también la vamos a visitar, se llama Pipit Shack pero quiero enseñarles la vista de este lado para que vean y aquí está por lo que venimos, el Remedio, el Remedio Maggi ya está lleno aquí el Remedio, la gente está ordenando y vamos a visitarlo en el día de hoy mientras mi esposa ordena, yo voy a hacer otra visita para que vean este lugar ahí están los chiquiquillos, ahí está la bonche aparte de comida también aquí la gente se viene a vender sus cosas y con una pulita yo creo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.